¡Vamos de vuelta! ¡Que habla Luciano Rodríguez! Bueno, tenemos a Luciano Rodríguez. Parece que en los partidos definitorios aparece Luciano Rodríguez y siempre mete goles. Te pasó en la final de la sub-20, te pasa ahora con Liverpool un golazo de tiro libre. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, creo que el partido de ayer fue un partido muy complicado. Obviamente sabíamos que habíamos conseguido algo muy importante antes de empezar. Y bueno, eso nos dio una motivación extra para poder sacar el triunfo también. ¿Cómo se entrena esa pegada? ¿Qué tanto trabajo hay o es natural? Porque en la sub-20 ya se veía y ayer se confirma. No, 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 bueno, se entrena, se entrena, sí, obvio, pero este tiempo no lo he entrenado mucho, pero por suerte ayer entró y fue importante para ganar. ¿Qué les pidió Jorge? No, que nos pidió que salgamos a hacer lo nuestro, que bueno, que el torneo corto era muy importante, pero lo más lindo viene dentro de una semana, que nos preparemos para eso y bueno, a seguir. Fue bravo, digo, esto de vas a empezar el partido, ustedes tratan de tener la máxima concentración, pero ya sabían que eran campeones, la gente festejaba, fue un clima típico. Sí, sí, en el calentamiento ya la gente empezó a gritar y como que nos dimos cuenta un poco y bueno, fue una alegría por dentro antes de empezar que bueno, empezamos con ese plus. ¿Ya sabían, alguien les dijo algo o se entraron solo por la tribuna? No, nos entramos solo por la tribuna y después nos confirmaron el vestuario y bueno, fue como tío tremenda alegría, salía al partido así, la verdad que muy contento. Ahora están ahí nomás de abrochar la anual, ¿cómo ves esta definición? Sí, se viene un partido complicado ahora con River, en nuestra casa, pero creo que tenemos las herramientas para poder sacar el partido y bueno, también conseguir la anual. Y en la definición con Peñarol, hasta ahora lo enfrentaron dos veces en el año, le ganaron las dos oportunidades, pero capaz que una final es diferente. Sí, sí, es diferente porque bueno, cada partido es diferente, es un rival muy duro, pero como te digo, estamos todos a disposición del técnico para que él decía quién puede jugar y bueno, como te digo, va a ser un partido difícil, pero que también podemos sacar adelante. Se la jugó Ferrin y Palma contigo y viene saliendo bien, ¿eh? Sí, sí, bueno, ellos apostaron por mí y estoy muy agradecido por llegar al club, que bueno, la verdad que estoy muy contento acá, me encontré con muy buenos compañeros y un muy buen club y la verdad que estoy muy agradecido. Ya te vio Bielsa, viste que estuviste en la Sur 20, fuiste una pieza importante, vos mismo lo sabés, ahora se viene el Preolímpico, quizás también tengas esa oportunidad. Veremos, veremos, ahora falta todavía para que termine el campeonato, después del campeonato se verá si hay alguna oportunidad, pero siempre es lindo poder estar ahí. Me imagino que sí, vestirse de celeste y más ahora con esta realidad que tiene debe ser hermoso. Sí, sí, obvio, siempre vestirla celeste es una motivación extra que tiene el futbolito uruguayo que bueno, no se compara con nada. Por ahora jugaron dos finales en el año y ganaron las dos, en eso viene en bárbaro, pero aparte le ganaron a Nacional, le ganaron a Defensor y no recibieron goles, así que el equipo está funcionando muy bien. Sí, sí, tenemos una defensa muy sólida, creo que viene trabajando bien en ese aspecto Mauri, que bueno, también los jugadores que tenemos de recambio han entrado muy bien y creo que también eso fue importante para mantener los resultados. ¿Cómo se hace para no perder la concentración? Digo, en esto de que se sienten campeones, ustedes vienen en una racha muy positiva, están ahí de abrochar la anual, el hincha festeja y están a un paso también de poder hacer historia en el club. No, no, bien, 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 estamos tranquilos, estamos con la cabeza enfocada, como te digo, sabemos que tenemos plantel para dar mucho más, pero como te digo, estamos enfocados en lo que viene, partido a partido, ahora viene River, que es un partido muy difícil, como te digo, para asegurar la anual en casa y pensaremos solo en eso. ¿Fue un festejo diferente? Digo, de desahogo, de alegría, ¿cómo fue el decol? Sí, sí, fue un festejo de alivio porque, bueno, se abrochó el trufo, creo, con el segundo gol, ya por el tiempo que iba, veníamos de un a cero que, bueno, obviamente con una jugada aislada ellos podían empatarlo perfectamente, pero por suerte lo pudimos abrochar ahí y celebrar todo junto. Bueno, a ver, sí, sí, podés, en la Cámara de Punto Penal, hablarle al hincha de Liverpool, dejarle un mensaje ahora que se viene a la definición del campeonato y que ya ganaron en clausura. No, bueno, al hincha de Negrasul, que confíe en nosotros, que vamos a dar el máximo en cada partido, que nos vengan apoyando que vienen hasta ahora, ayer fue una locura la gente que fue, y la verdad que estamos muy agradecidos con ellos y por todo el apoyo que nos dan. Se habla mucho de tu futuro, ¿cómo lo ves? No, no, tranquilo, como había dicho antes, eso no depende de mí, depende de mi empresario, que es el que está manejando muy bien las cosas, y bueno, yo solo he enfocado en el fútbol. Arriba, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Por ahí pasaba Luciano Rodríguez, entonces, que ayer convirtió un golazo, ha sido pieza fundamental para este Liverpool, y sin ninguna duda es una de las claves, una de las figuras. Gracias.